¿Está usted de acuerdo con el levantamiento del toque de queda en todo el país? Esa es la pregunta. Háganos el feedback 8294513381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. ¿Está usted de acuerdo con el levantamiento del toque de queda en todo el territorio nacional? En el camino le leeremos su comentario o su respuesta a esta interrogante. Buenos días, Carolina. Buenos días, Amado. Buenos días, Francis. Buenos días, Zerján. Y buenos días a toda la gente que está con nosotros hoy lunes 11 del mes de octubre. Señores, estamos cerca. Los días van muy rápido. Y así las informaciones, Amado. Salud. Bien, bien. Muchas gracias. Bien, señores. A partir de hoy levantan toque de queda en todo el territorio de la República. A partir de hoy lunes 11 de octubre no habrá toque de queda en todo el país como lo anunciara la semana pasada la presidencia de la República. Tampoco restricciones en el libre tránsito así como en el derecho de reunión y de asociación. El ministro de Salud Pública anunció una serie de nuevas medidas a aplicar a nivel nacional ahora, después de que el Poder Ejecutivo anunció el fin del toque de queda y el estado de emergencia. Estas disposiciones están divididas en dos grupos, las que van a aplicar a partir de hoy y las que entrarán en vigor el día 18 del presente mes. Se mantienen medidas ya vigentes como el uso obligatorio de mascarilla, la higienización de manos, el distanciamiento físico en espacios públicos. Se requiere de una autorización de salud pública para organizar actividades que impliquen aglomeración. Igualmente los establecimientos de uso público podrán recibir personas hasta el 75% de su capacidad. Además se prohíbe el expendio de bebidas alcohólicas en bares, discotecas, colmados, casinos y centros de diversión de lunes a viernes después de la medianoche y los sábados y domingos luego de las 2 de la mañana. A partir del 18 de octubre las personas mayores de 12 años deberán presentar un documento de identidad y su tarjeta de vacunación con por lo menos dos dosis de la vacuna contra el COVID-19. Quienes no tengan la tarjeta de vacunación tendrán que presentar de manera recurrente una prueba original de PCR que sea negativa y realizada 7 días antes de la presentación. Vamos a ver, Carolina. Bien, el tema de la vacunación y estas informaciones que tiene la ciudadanía y que es una iniciativa del gobierno en busca de alguna forma equilibrar el aspecto de la apertura ya en la tercera fase, como se habló en un principio, que va a haber una desescalada terminando ya en la terminación de los horarios del toque de queda en nuestro país y de alguna forma o de alguna manera forzando a que la gente acuda a vacunarse. Vimos que en el fin de semana, a propósito de que se estará solicitando en diferentes establecimientos, el tema de la tarjeta, de que usted tenga por lo menos dos dosis, incrementó la participación de la gente que había decaído un poquito. Se supone que debemos de ver en los próximos días un flujo mucho mayor en torno a este. Se ha creado un debate en el aspecto que tiene que ver con si es constitucional, si es legal y hay temas aquí muy interesantes que podríamos nosotros plantear y más adelante discutirlo y escuchar a la gente que opina al respecto. La decisión es personal de quien se vaya a vacunar, porque hay un derecho de decisión que lo protege la Constitución y todos los demás aspectos legales. Hay otro aspecto que deberíamos nosotros también de plantear es el interés personal o particular. Se supone que debe de estar por debajo del interés o de los beneficios generales de una nación o de un país o de la colectividad o de la sociedad. Si bien es cierto que el que te vacunes no evita contagiar a los demás, también es una realidad que estamos en un momento de pandemia, que estamos en tiempos con condiciones especiales, en situaciones donde estamos viendo y hemos observado que han muerto miles y millones de ciudadanos del mundo. Nuestro país también ha muerto mucha gente. Los gastos que han debido de ir dirigido a otros aspectos importantísimos en un país con tantas necesidades y tantas precariedades han debido de ir a gente que en principio cuando no se tenía la vacuna había que darle su soporte, ahora también. Pero ya tenemos a mano el artefacto que es esta dosis de la vacuna para evitar que tú seas un problema para la salud pública, para tu familia y para la sociedad. No es lo mismo que a Francis Rodríguez. Sí, pero si es para él y usted no se quiere vacunar, si se murió, se murió, ok, si desapareciera en el aire no fuera nada. El problema es que tú le causas un problema a la sociedad, a tu familia y al Estado. Ese dinero que Dios libre, tú te infectas y no estás vacunado, millones de pesos en una sala de UCI, hay que invertirlo en ti porque no quisiste vacunarte, porque eres religioso, porque no crees en la vacuna, porque las tesis comparativas, porque la constitución y todo lo demás. Ahora, ese dinero que se está gastando en ti por todas tus creencias y por todos los temas pudieron bien ir, estar invirtiéndose en educación, en seguridad, en salud, en otros temas que tenemos y que se han ido quedando atrás porque todo el enfoque ha ido a la situación del COVID. Podrían ser invertidos en vivienda, podrían ser invertidos en aspectos que nosotros tenemos ahí latentes, pero que hay que gastarlo en gente que por una u otra razón entienden que no quiere, porque no les da la gana, por todo lo que he planteado y por las diferentes posiciones que asumen algunos sectores de que, ah, no, no me vacuno, pero sí hay que darme salud. Ah, pero muy bonito. Y la responsabilidad individual que tenemos, el interés del colectivo debe de estar por encima del particular. Si usted va a resolver usted su problema de sanarse, de pagar el dinero para cubrir su salud, bien, no se vacune. Bien, gracias Carolina. Yerian. Mire, es que tenemos que definir si las personas son ciudadanos, son cosas. En el caso hipotético de que yo decida ahora mismo, que no va a ser el caso, suicidarme, que yo, me tienen que atender de manera obligatoria, pese a que yo intenté suicidarme, el Estado debe garantizar mi salud. Y entonces no podemos condicionar la salud a si tú te vacunas o no te vacunas. Lo primero es que la gente tiene que saber, si un vacunado contagia a un vacunado, oiga esto, si un no vacunado contagia a un vacunado o a un no vacunado, es lo mismo que si lo contagiara a un vacunado. Es decir, una persona vacunada o no vacunada, igual se contagia e igual puede contagiar a otro. Ahora bien, ¿qué es lo que debe pasar? Que la persona vacunada tiene los anticuerpos para protegerse de la vacuna. De la enfermedad. De la enfermedad. Por tanto, yo entiendo que aquel que ha decidido vacunarse, como es el caso mío, que me puse mi dos dosis, perfecto. Ahora, yo no puedo obligar al otro a que se vacune, porque cada quien tiene su criterio. Y el Estado aún está obligado, aunque no se vacune, a responderle con su salud. ¿Sabe por qué? Porque tiene la vida entera pagando impuestos. Entonces ya se borró, porque no quiso, por ejemplo, ponerse una vacuna con la cual él no está de acuerdo, porque entiende que es un experimento, entiende que va contra su religión. No, porque es que el Estado debe garantizar, y es un derecho constitucional independientemente de lo que él piense o no. Hay una colisión de derechos constitucionales, entonces. ¿Cómo así? No, que hay un choque, porque quien lo ejerce de esa manera, como tú lo estás planteando, erróneamente, el Estado... O sea, tú dices que yo lo planteo erróneamente. No, no. ¿O lo maneja más erróneamente? El planteamiento que hiciste, quien maneja los derechos fundamentales y lo quiere hacer valer frente a otros derechos fundamentales... ¿De quién? ...del Estado, que lo debe de establecer como la salud. Erróneamente, es la persona la que lo está usando. Vamos al punto de nuevo. Por ejemplo, una gente que maneja borracho, que sabe que no debe manejar borracho, tiene un accidente, entonces no lo van a recibir porque estaba borracho. O sea, tú no le vas a dar el derecho a la salud porque estaba borracho. No, no, mire, usted venía manejando borracho, usted no va a recibir la salud porque usted violó... Con relación a esto, señores, miren, lo del toque de queda, lo primero, lo del toque de queda fue un engaño. Lo advertí aquí el jueves pasado. Fue un engaño. Se utilizó para subir los precios de los combustibles y que la gente se enfocara en el toque de queda. Algo asqueroso de parte del gobierno. Bueno, yo lo advertí aquí. Creo que el video anda por ahí, no sé si el ministro lo tiene. Algo asqueroso. Usted quitar un toque de queda para embullar a la población. Mientras tanto, usted venía a subirle cinco pesos al gas. Lo tienen ahí. Vamos a escucharlo, que usted debía brevemente. Lo que sí es saludar lo del retiro del estado de emergencia, que me parece a mí que es una forma de tranquilizar al pueblo, una medida que para que el pueblo se tranquilice un poco con relación a todo lo que está pasando. En la República Dominicana, la muerte de la arquitecta Leslie, que parecería ser que es el único hecho que ha ocurrido en la República Dominicana. Algo penoso. La reforma fiscal que viene zumbando. Está a la vuelta de la esquina la reforma fiscal. Y además, los apagones y además el aumento de la tarifa eléctrica, que también viene zumbando por ahí. Y zumbando también vienen los aumentos de los combustibles, que lo tenían aguantado, lo tenían aguantado, pero ya no hay forma de hacerlo. Y que evidentemente va a comenzar a subir, no sé si la próxima semana o el próximo mes, pero no hay forma de aguantar el precio de los combustibles. Y no más palabras. Bien, gracias, Gergian Francis. Bien, miren, ya yo critiqué de antemano cuando le anuncio la decisión del gobierno, pero hay algo que hay que analizar. Y es que tendría que el mecanismo de implementación de las restricciones ahora va a cambiar por lo que debió ser desde el principio. Creo que en pandemia tuvimos una discusión que debió de estar liberalizado el país del mecanismo de la excepción del estado de emergencia. ¿Por cuál? Por lo que establece la propia ley de salud. Es eso lo que... Lo habías advertido. Por primera vez se está actuando conforme al mecanismo legal que ha existido en la República Dominicana. Y que ya vemos que el estado o el gobierno, no el estado, porque el estado es la organización de organismos o instituciones. El gobierno se mantuvo agarrando la herramienta, como herramienta, el estado de excepción, la cual le da poderes de los cuales no se usaron para los fines, por el momento o contexto en que se tomaba. Porque era para establecer punto de partida en una región, en un pueblo y erradicar o por lo menos reducir al máximo con resultado al término y luego si se necesitaba otro estado de excepción, plantearlo con los avances que habíamos tenido. Por eso yo preguntaba en qué etapa estamos para poder dar paso a la liberación o a lo que se llamó el desmonte de las medidas restrictivas. Pero todas esas medidas que bien podía hacer con la ley de salud, que siempre lo advertí, hoy inició ya el Ministerio de Salud Pública teniendo facultad que la ley se lo ha dado desde siempre y ya el gobierno dominicano no podrá utilizar el estado de excepcionalidad para las otras cosas, compra, contrataciones y otros asuntos. Eso creo que es o debió hacerse hace tiempo. En ese mecanismo yo estoy de acuerdo que sea a través del poder que tiene la ley 42, en esos aspectos y que pueda definir ahora de dónde venimos y a dónde estamos. Pero qué pasó en este fin de semana que ha incrementado la ocupación de camas, de UCI y la infectación. La comunidad inmunizada desde rebaño, en rebaño, es decir, un número determinado, ciertamente que nosotros aquí, que fuimos los primeros los que detonó la copa aquella vez, ha habido una reducción apreciable. Pero creo que las medidas tomadas en el levantamiento de las restricciones no van a favorecer a mejorar, sino a empeorar. Porque de la medianoche, ¿qué te puedo decir que ya no se habrá hecho? Es decir, tener esas dos condiciones de medianoche a las dos de la mañana, a los fines de semana, no tiene sentido, lo cual nos dice a nosotros que el problema es teteo, que la gente se divierta. Y mientras eso sucede, no vamos a tener control de la enfermedad, porque ella cohabita aquí. Y las variantes delta, que no he sabido más de ella, anda por aquí, y ya se ha cobrado muchas víctimas, que eso es lo que a nosotros nos debe preocupar y que el Estado pueda explicar en qué etapa estamos ya, que ha tomado la decisión firme de la liberación de los espacios o de los horarios. Con respecto a la parte de advertencia, creo que sí, que la adecuación a la ley de salud sería el punto diferenciador de las medidas y de las restricciones. Veremos ahora cuál será la actuación de la policía y del control. Amado, mira cómo dice el refrán, Amado, que aquí es palos y boga y palos y no boga. Carajo. ¿Sabe lo que es bogar? Carolina. Así, ¿no? ¿Sabe lo que es bogar? Boga, bogar, es remar. Mira, lo que pasa es que si ustedes siguen pensando, ese es el problema, los dos comentarios, el de Carolina no tanto, pero los dos comentarios lo he visto sobre la base de que ustedes parece que siguen creyendo, que los gobiernos hacen lo que le conviene a la ciudadanía, ¿verdad? Aunque esa sea su obligación constitucional. El problema es, ¿eso qué pasó, señores? Comenzó con Danilo y continuó con este hombre, con Abinader. Él no iba a ser tan estúpido ni tan tonto que si iba a ser el Araquiri. ¿Tú me entiendes? ¿Qué pasó? Siguió el mismo derrotero. ¿Por qué? Porque eso le soltaba las manos para hacer y deshacer a él y a cualquier gobierno, producto de que la ley lo prevé. Él le importa a ellos. Tú tienes razón. Y tú tienes razón. Cuando dicen que había una ley previamente que podía utilizarse como plataforma legal, principio de legalidad, que es obligatorio en todas las acciones que realiza una entidad o institución del Estado o un funcionario del Estado. Ese principio de legalidad estaba en la ley 42 y aquí una vez lo discutimos. Lo que pasa es que no convenía eso, convenía el otro, el Estado de emergencia y la pendejada. ¿Por qué? Porque eso le daba la mano suerte. Ahora yo le pregunto, y con esto voy a callar, no voy a hablar más vaina de esa jodienda. ¿Cuánto se habrá invertido? ¿Cuál es la cantidad de dinero que se ha manejado en esos periodos de Estado de emergencia? Período de excepción, me gustaría. Es un ratón de biblioteca que le gusta estar escarbando en vaina. ¿Tú no te has llamado la atención buscar esa vaina? Es que no hay un informe de la inversión. Magnífico, acabas de dar en el clavo. No hay un informe de la inversión, por ejemplo. No conviene el maldito informe, porque imagínate, si dan el informe, se van a poner el pechazo. ¿Y en qué ustedes gastaron todo ese cuarto? Entonces. Que es uno de los ataques que está usando también la oposición en este momento, solicitándole a Binader que diga en qué ha gastado el dinero. De hecho, desde el principio se criticó aquí y lo comentamos. Nosotros lo hablamos. Creo que el primer planteamiento que se hizo en ese sentido lo hizo Yerian. ¿Y dónde está el informe? Porque la ley dice que debe presentarse un informe al término del periodo. Era de la parte mía que yo decía. Claro. La parte cuando empezó Danilo. Y luego cuando empezó. Sí, pero Yerian lo planteó desde el principio. A Binader. ¿Qué es lo que digo? No, no. ¿Qué es lo que digo? Lo planteó desde el principio. ¿Dónde está el informe? No, no. El informe era una parte recurrente de mi pregunta. Sí, sí, sí. Es decir, que la parte importante era que yo quería que me dijeran en qué etapa estábamos y por qué pasábamos a la otra. Y que la parte de... No va a acabar la pandemia. No va a saber. Y cada vez que se establecía un nuevo periodo. Yo me imagino. Mira. Oye, espérate, 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 espérate. Yo te imagino dentro de 15 años, obviamente, viejito ya con la barba. Esperando el informe. Exacto. No se lo meten. Y alguien me puede decir dónde está. Oye, y me pasé la vida entera preguntándole al gobierno que en qué etapa estaba. Y todavía no me han dicho. No, entonces... Me imagino, un viejo cacarabia. Tú sabes por qué lo debía de hacer. Porque si yo se lo hacía, si yo le pedí el informe a Danilo, tengo que pedírselo a Luis. Pero claro. Miren. Y eso yo se lo incluso hicimos una solicitud públicamente al propio Franklin Romero. Yo recuerdo. ¿Lo recuerda? Sí, sí. Y Franklin dijo, no, no, no hemos visto un informe. Miren, miren. Ya. Con relación a eso. El proceso de vacunación en la República Dominicana iba muy bien. Sí. Iba muy bien en la República Dominicana hasta que a los inteligentes del gobierno se les ocurrió hablar de la tercera dosis. Cuando hablaron de la tercera dosis, la gente lo vio como un relajo. Lo vio como un negocio porque nos convertimos en el primer país del mundo que comenzó, ¿verdad? El primer país... El primer país ratón del mundo. Exactamente. Que comenzó a colocar la tercera dosis un mes después de la segunda cuando justamente la vacuna es más efectiva. Entonces eso relajó. Porque en manejar el Estado, señores, no se puede manejar de manera irresponsable como se ha estado manejando los últimos años, incluyendo los gobiernos de Anilo, incluyendo este año de gobierno de Luis Abinader. Las cosas no se pueden manejar de manera irresponsable y haciéndole creer a la gente otra cosa a través de los medios de comunicación. Por eso yo le advertía, miren, lo más importante, lo más importante cuando se hacen este tipo de anuncios es lo que viene detrás, lo que no te dicen. Por eso yo le advertía el jueves pasado, creo, el día 7. Señores, vamos a observar lo que viene detrás de ese quite del toque de queda, de esa eliminación del toque de queda. Hay que ver lo que viene detrás. ¿Y qué viene detrás? Cuatro pesos a la gasolina premium, tres cincuenta a la gasolina regular y cinco pesos al gas. Eso era para que nos pasáramos el fin de semana discutiendo sobre la vacuna, discutiendo sobre el toque de queda y no nos enfocáramos en eso. Entonces, ese tipo de gobierno no le conviene a un país. Cuando un gobierno te crea una nube, ¿verdad? Para que tú te enfoques en esa nube y por detrás, entonces, te meten lo que ellos realmente quieren hacer. Entonces, seguimos con el pan y circo. Eso que nos pusieron ahora a discutir el fin de semana no es más que pan y circo. Lo penoso es que esa es la práctica acostumbrada. Sí, pero que no podemos seguir con la costumbre porque se supone que este es el gobierno del cambio. Los que criticaron ayer lo están haciendo hoy. Entonces, ¿cómo podemos justificar que se haga hoy porque los de ayer lo hacían? Lo penoso es que esta es la práctica acostumbrada en nuestro país. Por supuesto que el enfoque y el mensaje debe de ser de ir cambiando con esto. Desde la creación de la República Dominicana se han utilizado las estrategias para tapar una noticia y poner una para tapar otra. Tal vez antes no lo veíamos, pero sí siempre ha sido así. Y qué pena, lo que sí nosotros como medio, gente que ve información, debe de saber no dejarse abrumar o dejarse llevar por este tipo de estrategias que usan los gobiernos para que cosas que son negativas para la sociedad, como el alza de los combustibles, pues no queden tapadas o no tengan esa resonancia. Lo que sí sabemos, para cerrar, Francis, que el tema de los combustibles, el gobierno venía subsidiándolo de manera insostenible. Porque si nosotros tenemos un cerebro, una mente que piensa, sabemos que eso era insostenible para el gobierno, seguir subsidiando el combustible. Lo que es insostenible para nosotros, que estamos pagando la gasolina máscara del mundo. Pero que es un problema que viene que hay que arreglarlo, o sea, que no es de día ahora. Ellos lo criticaron. ¿Tú me entiendes? Y esto venía con una fórmula. Permítame unos segundos. Dentro de esta discusión, a mí me gustaría agregarle, o a este análisis que se está haciendo de la apertura y de lo que debió ser y lo que no fue, y lo que es y lo que ha debido ser. Lo que pasa es que tenemos toda una vida y queremos un año regreso. Me gustaría agregarle un comentario y es que el Estado, aparte de las medidas y de las cosas, no ha tenido la certeza al aplicar medidas respecto a la analítica, a las analíticas del COVID. Sobre las analíticas del COVID, el análisis del COVID, lo que nos está costando a cada momento, ¿por qué es tan caro? Mil y pico de peso y eso a cada momento ya se está haciendo, los laboratorios están haciendo más pruebas de COVID que el análisis general. Yo creo, porque es un negociazo. Bueno, voy a preguntar a 36 millones de vacunas que compramos.